Estúpides Diversas coordenadas no coinciden Soy la fuerza de Fidel en Cuba Disfrazado de Silphide Mi fin es el de dormir como un Delfin Siempre en el fin de defenderme con las tirpes De palabras que funden Tide, pide, mide el nivel que trae el líder Soy el river contra tú y tu boca Aprienta de poder Que cambia por vosotros su papel Que rapea hipnotizado al ritmo de otro cascabel Pide lo que quieras por la boca pero cocas no Guardo mil adictos encerrados en un sótano Mano a mano Raiden, Zenith, 1-29 en N Magia de Pelé con el rabo de Makelele Parto de un papel en L con el SD En el embarcó modo arcade por la red en Internet Y me la suda que bajen a su ciber con la duda De saber si bajo pluma la carne del cuerpo es fruta Múdate, soy Kefren, esta es mi pirámide Caen de cien en cien si no me da lo que ellos piden Tienen idéntico prototipo de rapper bélico Pon tu equipo a salvo y ten cuidado que salpico Pide por tu boca a mí, pídeme balada Que me pienso yo en un plico, un buen aplique a tus chorradas Pídele a tu novio que te pinte el cielo y piensa Que pinta menos con un bote que los pijos de juen Piso su pintaza en su rollito, le explico Su peli favorita es dos, la mía pues el pico Piro técnico vivo y escribe su parábola Gol, gol, final de la jugada Sois una piltrafe y pillo micro cuando juego De tanto pillar, pillao, represento a los nuevos Pide piruetas y rimas desde el espacio Yo tengo las neuronas que se pierden en gimnasia Píllate una verde, píllate un verde Que de tanto piar mi rap despizca de rebelde Piensa lo que quiera, soy grande como pirámides Pienso luego existo un pilar en nuestras frases Paso de pilates y me pierdo Replico al pecado y no me encuentro ni sereno Bringo tus paredes con palabras de pintura Peligro cuando aprieto porque rompo tu estructura Pide hierba, juerga, versos Vive el fin de entre ritmos y sexo Yo te pido ese vaso Tú me pides un beso Pide copas, drogas, tensión Bailes duros como un vuelvo intenso Yo te pido otro vaso Tú me pides más besos Dice que no somos suervos, de verdad el buca Compruébalo, ven aquí arriba, vuela, sube Te enseñaré por donde anduve y gastando la suele Que ahora es de amargo negro, algodón, la nube Toca, buca, si te gusta su sabor Aprovecha, come, come Tú lo sabes, yo lo sé, coño, ¿qué es que sabe? Antes de que acabe, aduce a tu mamá pa' que se asome No me diga que no quiere más señora, tome, tome Al final le gustará si pide más, dale, dale No te asustes si a lo uno ya se vuelve loca, loca Y te choca como roca Que ahora quiere hacer artista Que ensucie su boca y es nuestra corista, vale, vale No hace falta que nos lo agradezcas, no quita, quita Simplemente pasa el litro, si está libre, dame, dame Esta crew infame hace que el RAP se derrame Hasta que pone game over y este arbitro pita, quita Esto es underground, pero somos grandes, mire, mire, mire Y de hacer tan sugerencias, no te cortes, dime, dime Y dejar de oírnos, me deprime, mamá, dime ¿Quieres que este flow te mime un poco más? Y decide Pipi, pipi, pídeme La luna, las estrellas o el sol Lozarlas mejor Para el tocar, notar el calor Me pides amor Yo te lo entrego de corazón Me pides el mar Te lo traigo y un chupito de alcohol con sal Pide una regla que nos cambie el humor Que nos dé dolor Un dólar o algo de más valor Volar Alas para viajar a cualquier rincón y romper Hasta las tantas sin sentir el rencor Que produce cuando suena siempre el despertador Por pedir que no quede que se pare el reloj De en medio de este cuarto para que sientas el doble Y si yo te como entera que no pidas ni el postre Nace Pide por esa boca niña que yo lo consigo Pídeme velas, cosquillas, cariño Mimos incluso un niño Pero a la larga porque aún nos queda mil noches Dándonos hasta el alba Pide, hierba, juerga, versos Vive el fin de entre ritmos y sexo Yo te pido ese vaso Yo te pido ese vaso Tú me pides un beso Pide copas, drogas, tensión Bailes duros como un vuelvo intenso Yo te pido otro vaso Tú me pides más besos Pide, hierba, juerga, versos Vive el fin de entre ritmos y sexo Yo te pido ese vaso Tú me pides un beso Pide copas, drogas, tensión Bailes duros como un vuelvo intenso Yo te pido ese vaso Yo te pido otro vaso Tú me pides más besos Pide, hierba, juerga, versos Vive el fin de entre ritmos y sexo Yo te pido ese vaso Tú me pides un beso Pide copas, drogas, tensión Bailes duros como un vuelvo intenso Yo te pido otro vaso Tú me pides más besos Pide, hierba, juerga, versos Vive el fin de entre ritmos y sexo Yo te pido ese vaso Tú me pides un beso Pide copas, drogas, tensión Bailes duros como un vuelvo intenso Yo te pido otro vaso Pide, aquí pidoasse lots Pides y Me Ke Lx Cμοas tablo Pides y Me Ke Lx Pides y Me Ke Lx